Acá tenemos lo que es el diagrama de un conector del sensor MAF de un Toyota Yaris del 2015 que el primer pin sería el color rosado que vendría a ser la señal del IAT la señal que envía el IAT que está incorporado en este sensor que envía hacia la computadora el segundo pin que me dice acá el E2 vendría a ser lo que es marrón, color marrón y vendría a ser masa a lo que es el sensor del flujo, a este sensor, al sensor MAF vale recalcar que aquí hay dos sensores, uno es el IAT y el otro es el MAF el tercer cable sería lo que es alimentación de 12 voltios el tercer cable color negro, alimentación de 12 voltios el cuarto cable que vendría a ser de color negro también vendría a ser lo que es la tierra digital, la tierra para el sensor IAT por último tendríamos lo que es el quinto cable que vendría a ser la señal que envía el flujo hacia la computadora esta señal va a variar según las condiciones de aceleración del motor y va a estar en un rango de 1.2 aproximadamente a 2.5 aproximadamente según las condiciones del motor, ¿no es cierto? espero que les ayude un montón esta información y sigan apoyando al canal y por mi parte muy agradecido